¡Casi! Pues para que puedas reproducir estos videos Pero este tema lo traigo desde hace algunas semanas Hace tiempo que estuve en las bonitas playas de Mazatlán Y ahí pudimos hablar, pude hablar con José Carlos Azcárraga Andrade Quien es director general del grupo Posadas Y ahí le preguntamos algunas cosas acerca de la operación de la empresa La cual pues obviamente está en expansión Y tiene buenas noticias y próximamente tiene sorpresas De acuerdo con el directivo Ellos ya tienen al momento 54 hoteles De los cuales solamente 8% son de inversión propia Y el 92% es a través de terceros Esto significa que aproximadamente tienen 50 hoteles en México Y 4 en el Caribe En Cuba, además en República Dominicana Y además están buscando aumentar su presencia en Aruba y en Jamaica Esto obviamente pues próximamente va a dar noticias de ello Pero al momento tiene 54 hoteles Que significan 10.000 cuartos de hotel Este inventario que tiene a posadas actualmente Pues los hace ver como muy fuertes Y que tienen grandes proyectos para los próximos meses Incluso está hablando que próximamente va a lanzar algunas marcas Al momento tiene 12 marcas Pero los últimos lanzamientos que ha hecho Por ejemplo está interesante el tema de Latinoamérica Así se llama la marca de los hoteles Y también la marca IOH Bueno este por ejemplo es de los hoteles IOH Es más para el mercado Millennial Lo que le llaman Trendy Es de 4 estrellas Y que se encuentra uno en Mérida Y habrá otros 15 más Que los van a abrir próximamente Sin embargo también tienen la marca Devotion Que es para el mercado de viajeros romanceros O sea los que van a echar romance A los resorts de Por ejemplo Playa del Carmen, Cancún Esos también tienen su marca Que se llama Insisto Devotion Y próximamente dicen Van a tener un lanzamiento global También en esta categoría de resorts Para contabilizar ya al final 12 marcas 12 marcas con las cuales Grupo Posadas Después de tantos problemas que tuvo hace algunos años Pues nuevamente es el retorno O Grupo Posadas Reloaded Y llegamos hablando de los Azcárraga Pero esa es otra familia Ahora vamos a hablar de Azcárraga Pero Emilio Azcárraga Porque hace unos días Grupo Televisa presentó su reporte trimestral Al cierre del 2018 Con resultados también del 4 trimestre del 2018 Y ahí se vio una caída Sí, caída fuerte En la utilidad neta Es decir, la utilidad que le pagan A sus accionistas Sin embargo mucha gente pensó Que esto era malas noticias Y que la verdad Mucha gente quiere que a Televisa Se la lleve el carajo Esto lo escribí para el Heraldo de México Pero lamentablemente Por publicidad No se publicó este lunes Pero te lo comento aquí Y te decía que Esto tuvo algunas consecuencias Y la gente pensaba Y quiere que le vaya mal A Grupo Televisa Sin embargo Yo les digo que tranquilos Aunque la verdad Es un villano favorito Y la verdad A mucha gente le choca Y le da tierra A Grupo Televisa Está lejos de estar en crisis Porque Sí ha estado en crisis Pero la parte de televisión La parte de televisión Y la parte de publicidad Porque realmente Grupo Televisa Ya se convirtió En un operador de telecomunicaciones Y un operador de telecomunicaciones Que le empieza a hacer ruido A Telmex O América Móvil Pongan atención No al mercado de televisión Porque ahí sí Está deprimido Sino que ya está en tercios La parte de contenidos Para televisión Ya alrededor de Treinta y tantos por ciento Representa Del negocio de la empresa Pero la parte de telecomunicaciones Representa Otro treinta y tantos por ciento El otro Veintitantos Y otro Treinta por ciento Se conviene entre Sky Y otros negocios Como el fútbol Venta de licencias En fin Entonces son tercios Y cada vez Crece más la parte De telecomunicaciones O la de Easy Entonces No se vayan con la finta De que realmente Le ha ido muy mal Al Grupo Televisa Le ha ido mal Pero en la parte de televisión Pero en la parte de telecomunicaciones Le sigue yendo bien Y por eso Hace algunos meses Estaban analizando El Grupo Televisa La manera de Desindirse Es decir Separar las operaciones De telecomunicaciones De las de televisión Dicen que Bueno El objetivo era Para que no contaminara Uno del otro Pero realmente Lo que se dieron cuenta Es que finalmente Y el mundo Se está consolidando Para converger En telecomunicaciones Contenidos y medios Y lo vemos Con Disney Fox Y Comcast Y todo AT&T Que están comprando Empresas de telecomunicaciones Están comprando Empresas de contenidos Y las de contenidos Empresas de telecomunicaciones Entonces estamos viendo Entonces estamos viendo Que es mejor Bueno Ellos vieron también Que es mejor Competir unidos O incluso Hasta podrían ser Más apetitosos Para comprarlos ¿No? Yo no sé Si llegará el día En una de esas Si Televisa la compren La compren Un gran monstruo Internacional Y la compren Pero la verdad Lo veo un poco difícil Por el romanticismo Pero en una de esas Si Y es que por eso Insisto Recapitulando El grupo Televisa Pensaba vender La parte de telecomunicaciones Separarla de los otros negocios Y la gente Los inversionistas Que apostaron Por comprar acciones De Televisa Pues ya se estaban Frotando las manos Y estaban viendo Que cuando se incindiera La parte de telecomunicaciones Que es un muy buen negocio Les iba a tocar Una parte importante De regalías O de utilidades extra O que le iban a Iban a tener Un buen negocio Sin embargo El viernes Tras la publicación De sus resultados Trimestrales Dijeron Dijo Alfonso de Algoitia Que ya descartaron La posibilidad De separar La parte de telecomunicaciones Y eso obviamente Se repercutió En el valor De las acciones Que tuvieron Una caída estrepitosa Entre 7 y 8% Lo cual Obedece Según mi criterio Es que a los inversionistas Les gustaba la idea De separar La parte de telecomunicaciones Y una vez Que ya no vendieron La parte de telecomunicaciones Dicen Uy no Pues entonces Así ya no me gusta mucho La operación Y vendo 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 mis acciones Pero eso no quiere decir Que esté en crisis Televisa Es una parte Es un movimiento Meramente especulativo O especulador O especulero Pero El grupo Televisa Contrario Que mucha gente Pensaría y quisiera No está en crisis Hasta aquí La videocolumna De esta ocasión Amigo tecnoempresario Si me quieres ver Como Televisa Pues lo siento Pero así es la neta A mi no me gustan Los contenidos de Televisa Pero no los veo Pero si me gusta El servicio de telecomunicaciones Es bueno Y es una buena oportunidad Para tener mejor competencia Hasta aquí La videocolumna Nos vemos en la próxima Si te gusta Dale like Compártela Por favor Compártela Gracias a todos Los amigos Que me han dicho En corto Que si están viendo Mis videocolumnas Muchas gracias No estaría mal Que las compartan Que las viralicen Que les digan Mira lo que dice este pendejo A lo mejor Es cosas interesantes Pero les agradezco mucho Que lo estén viendo Y que al menos Le den click Para seguirme viendo Hasta aquí La videocolumna Nos vemos la próxima Chao